Lo logramos, lo logramos, amigos, amigues, amigus, hemos logrado algo que parecía imposible. En menos de un año, la humanidad consiguió la tan anhelada vacuna contra el virus causante de COVID-19. Y déjenme contarles que no solo fue una, más de una docena de vacunas se aprobaron para su uso de emergencia en todo el mundo. Pero, lamentablemente, no todo es mil sobrejuelas, no todo es un cuento de hadas, bonitos, flores, arcoíris, unicornios. Lamentablemente, la desigualdad sigue siendo de las suyas. Los países más ricos han comprado la mayoría de las vacunas que se producirán este año. Por ejemplo, países como Canadá han adquirido una enorme cantidad de vacunas. Échenme mis vacunas y póngales aguacatitos. La suficiente cantidad para inmunizar a su población cinco veces. Mientras, muchas naciones en pobreza este año no podrán adquirir ni una sola vacuna, ni para su población más vulnerable. ¿Esta distribución desigual? Provocará que sigan ocurriendo muertes y brotes de COVID-19 en los países menos desarrollados. Y que el SARS-CoV-2 se siga propagando y siga mutando, haciendo que las vacunas que están aplicando en este momento no sean suficientes. Ese es el problema. Para combatir esta problemática surgió COVAX, a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar que las personas de los países menos desarrollados puedan tener acceso a una vacuna. Esto se conseguirá a través de recursos de países ricos y donantes privados. Este año COVAX espera distribuir 2.000 millones de vacunas, aunque obviamente no serán suficientes. Y es que ningún país estará a salvo de volver a tener brotes de COVID-19 hasta que toda la población mundial, o sea, literalmente toda la población mundial, esté vacunada. Y por eso es muy importante que todos nos vacunemos, para entre todos contribuir a que esta pandemia por fin pueda terminar.